Alguien que va empezando, que dice, yo me quiero dedicar, yo soy cirujano plástico, yo soy otorrino y me quiero dedicar a la arnoplastia, porque ese tema me apasiona, me gusta, quiero hacerlo y hacerlo en serio. ¿Qué recomendación le podrías dar tú a alguien que va empezando y que quiere tomar ese camino de la arnoplastia? Claro, pues primero generar experiencia, o sea, porque lo que yo les digo, es difícil que si tú te vas a dedicar a otorrino general o a plástica general, seas un muy buen cirujano de nariz, porque la nariz nunca se acaba. Y ni siquiera con tu experiencia, con mi experiencia, como dices, no hay una que sea fácil. Aunque parezca que nada más es una cosita, te topas con sorpresas y la experiencia es la que te ayuda a resolverlas. Entonces no hay una nariz fácil. Lo primero es hacer experiencia. Cuando vienen conmigo a veces ya rotaron, pero después se van a hacer el diplomado de sueño o se van a laringe. Yo sí les digo, tienes que ser muy honesto con lo que tú quieras, porque si te vas a dedicar a esto, tienes que casarte con esto y dedicarle tiempo a esto, porque no podemos ser buenos en todo. Yo hago un poquito de todo, pero la nariz es mi reina y es lo que yo más me gusta, lo que más he entrenado. Aún después de todo este camino y miles de cirugías, cuando regreso de un viaje, mi primer cirugía después de un viaje, la opero un poquito más lento, porque voy como que entrando en calor, voy entrando en calor. Entonces me concentro extra porque vas perdiendo un poquito. Con un mes que no operes, con dos meses que no operes, pierdes un poquito como a lo mejor la rutina, a lo mejor la velocidad. No sé, yo por lo menos en mi caso es así. Entonces digo, si te vas a dedicar a la nariz, enfócate nariz, haz mucha nariz, haz manos. Después va a haber un experto, regresa a hacer manos, ve a ver otro experto, regresa. Pero a veces los cirujanos jóvenes les da mucho la manía de ir a rotar, 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 curso, 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 curso. Y entonces ya fueron a ver a 20 cirujanos, ya tienen muchas ideas, ya leyeron muchos libros, pero lo que falta es hacer manos.